Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Defensa de la expresidenta Añez busca su liberación al cumplirse cuatro meses de detención. El 14 de marzo, una jueza ordenó la detención preventiva de la exmandataria en el penal de Ubrajes. La Fiscalía pidió más tiempo para las pesquisas y el plazo se amplió a seis meses. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta Gianin Añez cumplirá esta semana cuatro meses de detención preventiva y los abogados que la patrocinan pedirán su liberación, informó este lunes al deber Radio Jorge Valda, uno de los abogados de ese equipo jurídico. Estamos pidiendo que Gianin Añez sea libertada conforme a los cuatro meses que dispuso la juez inicialmente, y no seis meses porque esa fue una interpretación fuera de lugar, afirmó el jurista, quien precisó que ese trámite fue presentado ante los juzgados del alto. Valda explicó que la defensa optó por plantear el recurso de libertad en un juzgado distinto al que trató la causa contra la expresidenta transitoria. La exmandataria fue aprendida el 12 de marzo de Trinidad, donde tiene su residencia tras una acción directa en la que participó el ministro del gobierno Eduardo del Castillo, el comandante de la policía Johnny Aguilera. Tras el operativo, fue trasladada a La Paz para responder por cargos de supuesta sedición. El 14 de marzo, la jueza novena de instrucción en lo penal de La Paz, Regina Santa Cruz, ordenó la detención preventiva. El 20 de marzo, la fiscalía solicitó más tiempo para la investigación y el juez aceptó ampliar la detención preventiva contra la expresidenta. De acuerdo con la acusación, la exmandataria pudo cometer estos delitos cuando asumió la presidencia del Senado y del Estado, sin haber cumplido los requisitos legales establecidos para la asociación constitucional tras la renuncia de Evo Morales al cargo. Morales dejó la presidencia tras las fallidas elecciones de 2019. Guillén precisó que la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia del Senado presentaron otra denuncia por este caso llamado golpe de Estado, pero bajo los cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contra la ley. Hasta el día de hoy se han cumplido 275 actuados investigativos que están en el cuaderno de investigación y no existe una prueba contundente, ni siquiera una prueba objetiva que indique que la señora Añez haya organizado alguna movilización o que alguna movilización de 2019 haya sido mal, apuntó el jurista. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al Día. El Ministerio Público tiene seis meses para demostrar todos los elementos indiciarios probatorios y llevarla a un juicio oral para sentenciarla por los delitos, ¿no? Debe demostrar la comisión de estos delitos en juicio oral ordinario en su condición de ex senadora, Carolina. No está siendo juzgada como expresidenta. Perfecto. Por la que está detenida preventiva. Con lo que ocurrió esta semana ya serían cuatro proposiciones acusatorias que el Ministerio Público ha admitido y que en esta semana, en cumplimiento a la ley cero cuarenta y cuatro de juicios de responsabilidades, ha comunicado a la sala penal, ¿no? El inicio de la fase de acumulación de antecedentes para llevarla a juicio de responsabilidades a la exmandataria. Tiene treinta días para esto. Y una vez que finalice, ¿no? Prepara su proposición acusatoria, ¿no? Su requerimiento va, remite a la Asamblea Legislativa plurinacional. La presidencia de la Asamblea deriva a la Comisión Mixta de Constitución que conforman diputados y senadores. Y a partir de allí, se agendaría próximamente, ¿no? El conocimiento en pleno de la Asamblea Legislativa para que la Comisión Mixta pueda, pues, remitir el informe de la Fiscalía General respecto al inicio de juicios de responsabilidades. Allí van a existir dos trabas. Primero, que existe una cantidad innumerable, más de veinte juicios de responsabilidades en agenda. ¿Ese es el proceso de prelación? Exactamente. Sí, eso es correcto, porque existen juicios empolvados en la Comisión Mixta de Constitución, inclusive del año de la década de los noventa, ¿no? Donde hasta a prefectos se hacían juicios de responsabilidades. Este juicio en contra de la ex presidente de transición va a ir, pues, a la cola al final, ¿no? Y por orden de prelación van a ir descartando los primeros hasta que toque el inicio de juicios de responsabilidades. Eso en cuanto al trámite. Lo otro complicado es la votación de los dos tercios. Eso le quería preguntar. Tiene que haber una votación mayoritaria en los dos tercios del parlamento. Eso es correcto. Cuando la Comisión Mixta de Constitución presenta el informe ante el plenario, la asamblea legislativa debe reunirse con dos tercios del total de los presentes y aprobar por esa cantidad de votos el inicio de juicios de responsabilidades. Lo hará en un primer momento. Si no logra los dos tercios, va a una segunda votación. En esta segunda votación, si tampoco logran los dos tercios, este juicio de responsabilidades se archiva y no hay ninguna activación de ese tipo de acción en un juicio de privilegio. Sin embargo, si en una segunda votación o en la primera logran los dos tercios, se aprueba el juicio de responsabilidades y se remite al Tribunal Supremo de Justicia, que es donde se la va a juzgar con el principal acusador, que va a ser el fiscal general del Estado, un juez contralor de garantías, que es la sala penal, y luego los juzgadores, que es el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros, que son nueve, deberán definir, condenarla o absolverla por seis votos, por dos tercios de votos también del pleno del Tribunal Supremo de Justicia. Tengo entendido que en este momento en el Parlamento también hay otras proposiciones acusatorias, precisamente contra Janine Áñez, por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional, sin aval del Legislativo. ¿Esto toma un curso diferente? ¿Se une a este actual proceso? ¿Se suma? ¿Cómo funciona? Se suma y va en un orden de impregnación posterior. Están, esos son tres, ¿no? Incluye el Decreto Supremo 4200, que vulneraba derechos a libertad de expresión, por ejemplo, y el caso con nacionales que querían ingresar, ¿no? Desde Chile al país por delitos, por supuesto, vulneratorios a los derechos humanos. A estas tres proposiciones acusatorias que ya están en la Asamblea, se va a sumar de aquí en treinta días, si el Fiscal General considera que existe materia justiciable en razón de los delitos de lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y genocidio, cuya máxima pena es veinte años de cárcel, ¿no? Se irá al final de la lista de estos tres. Entonces, habrá un cuarto juicio de responsabilidades en agenda para leerse en el informe de la Comisión Mixta de Constitución. Bueno, todavía se está en un proceso de investigación. Este proceso lleva aproximadamente seis meses. Sin embargo, no se puede dar una fecha exacta para el juicio oral, ¿no es cierto? Aproximadamente, hablábamos fuera de cámaras, que vendría a ser dentro de un año. En el juicio que tiene en la vía ordinaria, ¿no?, que es por la que está detenida preventiva la señora Áñez, la Fiscalía tiene seis meses, ¿no?, que se van a cumplir en los siguientes dos y medio, dos a tres meses, finaliza la etapa preparatoria y el Ministerio Público deberá presentar, pues, su acusación, ¿no?, para iniciar el juicio oral. Sin embargo, también la ley permite que pueda ampliarse esa etapa preparatoria de seis meses a un año en caso de existir complejidad de la investigación de los ilícitos que se están investigando. Si sumamos a estos dos meses otros seis, tendríamos ocho meses para la finalización aproximada de la etapa preparatoria. El juicio oral hay que estimar tres meses, ¿no? Entonces, ahí tienes un aproximado cuando menos de un año para que vaya a juicio oral y se defina si la sentenzan por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, ¿no?, hasta quince años, por ejemplo, y puedan condenarla o absolverla. Si la condenan, deberá continuar, ya no detenida preventiva, sino como condenada, como sentenciada en un penal femenino como es el de Obrajes y ahí cumplir la pena independientemente de que apele, ¿no?, ella va a continuar con detención preventiva, por lo menos si los jueces tienen esa valoración y no tiene, por supuesto, ningún deterioro en la salud, estando detenida preventiva, porque tampoco se le pueden vulnerar derechos humanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.